de la tarde ya con cuarenta y nueve minutos. Estamos a doce días para la elección y ese es el tema que eligió el doctor Armando Zacarías para usted, para nuestra audiencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le escuchamos. Josefina y José Ángel con un cálido saludo, yo para la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Efectivamente, la carrera por la búsqueda de mayorías y la obtención de mayores espacios de influencia de los partidos políticos ha entrado prácticamente en la última curva de la carrera y contrariamente a lo pensado en el inicio del proceso. No hay claras ventajas, sobre todo no hablando de casos individuales, sino de las estructuras que representan los partidos. Ciertamente hay algunos liderazgos y algunos puntos importantes de intenciones de voto, sin embargo, el esquema está muy parejo. Después de dos mil dieciocho, la influencia del carismático y enrachado candidato de una nueva oferta como lo era Morena irradió a muchos candidatos de su partido que sin pensarlo ganaron las elecciones. Los contenidos propagandísticos de un minuto de miles y miles de spots a lo que se reducen las campañas electorales a una espotización. La interminable campaña que había comentado desde 2006 de este candidato, la astucia de colocar como nuevos elementos en su campaña de renovación moral y lucha contra la corrupción, que frente a un gobierno debilitado y enredado en vicios, cohecho y monumental corrupción, ofrecían una poderosa oportunidad de beneficio de la duda de amplios márgenes de ciudadanos que decidieron expresar su voto de castigo en primera instancia a la oferta tradicional que había decepcionado las expectativas ciudadanas y en segundo término los votos directamente dirigidos por sus simpatizantes al movimiento de renovación nacional. En este momento, después de la elección presidencial pasada, los contextos han cambiado y el ejercicio de gobierno de las nuevas administraciones ya tuvo tiempo de presentarse a los ojos de los ciudadanos deseosos de cambios importantes en la gestión pública. De esta forma, de manera constante, progresiva y sin retorno, nos acercamos a una de las elecciones intermedias que han suscitado un interés importante en nuestro país en razón de la conformación de las estructuras de mayor poder y que están ancladas en algunos casos en nuevas ofertas, en otros en las ofertas tradicionales, en coaliciones, buscando la obtención de las mayorías en sus correspondientes áreas de influencia e interés. Las elecciones de 2018 constituyeron un extraordinario y complejo proceso en el que la ciudadanía pudo expresar, de forma incuestionable, un amplio voto de castigo a la oferta vigente hasta ese momento, básicamente representada por el PRI, el PAN y el PRD. Las evidencias de décadas de políticas gubernamentales sin convencimiento a la ciudadanía de esquemas de desarrollo económico, de proyección de la productividad internacional, de mejoramiento social de las condiciones de distribución social de los recursos del país, de ampliación en los esquemas de seguridad y bienestar, que por muchos años estuvieron representados por la oferta partidista esencialmente post-revolucionaria, agotaron a la población y entonces ofertas de representación política como la de los nuevos partidos y en su momento de algunas candidaturas independientes, constituyeron un giro progresivo que dio un resultado importante en las elecciones de 2018. En lo federal, Morena constituyó una alternativa para áreas de ciudadanos interesados en transformar el panorama de representación política. El carisma del candidato presidencial logró permear en las expectativas de una ciudadanía interesada en experimentar una transformación del estatus quo del gobierno del país. Frente al pasmo con el que se quedaron los partidos cuestionados en lo federal, estos encontraron en los nichos regionales un margen de operación segmentado, pero de bases territoriales regionales con las que han seguido operando y que con un crecimiento también de una nueva oferta como lo fue en Jalisco Movimiento Ciudadano y ahora en Nuevo León. La evolución de la fase proselitista ha avanzado con un enorme furor e intervención de diferentes autoridades nacionales, estatales y municipales en el desarrollo del proceso electoral en una sociedad expectante, aunque con conocimiento de la creciente polarización del país. Los constantes cuestionamientos al órgano y tribunal electoral y el reconocimiento del presidente que en su calidad de presidente, más bien de partido, establece sin el menor signo de pudor su intervención en el proceso electoral. Entre otros problemas con esa intervención, graves todos, se genera la dificultad de separar la función de la administración pública en todos sus programas con el del activismo y proselitismo político. ¿Cómo separar la acción y la obra pública de un activismo partidista en la misma persona y con confusión de funciones? Si bien la conformación de la Cámara de Diputados Federal reviste una importancia estratégica para la consolidación de los proyectos del gobierno en funciones, los escenarios regionales y locales tienen también poderosos ingredientes para lograr la conformación de las correspondientes mayorías. La expridencia mediática que acompaña el proceso electoral constituye un factor de una difícil comprensión para los ciudadanos para entender el esquema de base de las plataformas ideológicas y de los planes de trabajo de cada uno de los partidos. El juego de las carpetas de investigación para diferentes candidatos por parte de las autoridades judiciales. ¿Cómo se separan de una intervención directa en el proceso electoral por parte de la administración pública? Por otra parte, la presencia cada vez más restrictiva y opresiva de zonas dominadas por el crimen organizado constituyen asimismo elementos difíciles de superar. La improvisación de muchos candidatos y la gran diversidad de sus procedencias han marcado en algunas áreas una gran ambivalencia de las tendencias electorales. Será pues importante que después del proceso electoral se realice una revisión de la elección en todos sus componentes, dado que hay ofertas políticas tradicionales y nuevas que paulatinamente se han desgastado. La propia estructura de funcionamiento del proceso electoral tiene variantes que deben analizarse sin la pasión del proceso proselitista electoral. En la dimensión de los elementos proyectivos de los partidos, en la medida en que constituyen solamente elementos discursivos sin anclaje en políticas administrativas con efectos reconocibles por la ciudadanía, marcarán importantes e infranqueables dudas para el elector. Fastan pues pocos días y en esos días los ciudadanos tienen un reto por quien emitirán su voto. Eso es un tema que no en todos los casos estará resuelto sino hasta el día 6 de junio y precisamente ese momento constituirá el acelerador de los partidos que buscarán captar sin rodeo la intención del voto de los indecisos, la intención del voto útil. Así pues, ya habrá nuevos elementos para su análisis, pero por el momento les agradezco, Josefina y José Ángel, la amabilidad de este espacio y aprovecho para enviarles a ustedes, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un cordial y cálido saludo. Buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes también para usted, doctor, muchísimas gracias, nos oímos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues un tema interesante para la reflexión. El voto útil también entre todo lo que dijo el doctor y estaba pensando útil para quién, porque algunos...